Cinco años después de haber dejado el país en medio de señalamientos de corrupción y casi dos años después de haber sido detenido en Estados Unidos, César Duarte Jaques regresó a México, en donde distintas voces han advertido que el exgobernador tendrá todas las facilidades para enfrentar las acusaciones de desvío de recursos y un desfalco que superaría los más de mil millones de pesos. El activista Jaime García Chávez, quien presentó la primera denuncia formal contra Duarte Jaques por presuntamente usar recursos públicos de Chihuahua para fundar su propio banco, acusó que desde el gobierno del estado, que encabeza María Eugenia Campos Galván, se creó un ambiente de misericordia para el arribo del exgobernador. Creo que en Chihuahua se ha construido todo un ambiente, todo un preescenario para que llegue y sea puesto en libertad. Los altos funcionarios que tuvo Duarte y que se vieron involucrados en hechos de corrupción y que fueron presos durante el gobierno de Corral han publicado páginas y páginas completas de los periódicos diciendo que fueron torturados, que fueron violentados, que la prisión para ellos fue una persecución política. Entonces, hay un ambiente de piedad inducida, de misericordia inducida y que ha sido inducida desde el gobierno del estado, que a su vez mantiene en la administración pública a cómplices de Duarte. García Chávez alertó que una vez que Duarte sea presentado ante el juez, puede ser liberado porque solo se le podrá procesar por una de las 21 órdenes de aprehensión en su contra, en este caso, la del delito de cohecho, por un monto de 96 millones de pesos que no amerita prisión preventiva. De acuerdo al tratado de extradición y de lo que se ha publicado, vendría por un peculado agravado cometido en favor de la Unión Ganadera División del Norte por alrededor de 95 millones de pesos de fondos públicos. Sería un delito que no admite prisión preventiva y que se puede dar una caución para salir libre y llevar el juicio en libertad, desde luego con el debido proceso que implica una defensa para Duarte y eventualmente que busque quedar exonerado. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo estar lista para dar continuidad a las denuncias pendientes y recordó que la Fiscalía General de la República también puede solicitar la atracción del caso al ámbito federal. Sin embargo, García Chávez señaló que si las autoridades acatan lo que estipula el tratado de extradición, todos los delitos graves que cometió Duarte, como enriquecimiento ilícito, el tratar de crear un banco, que es un delito de materia federal, así como el cúmulo de denuncias que presentó el exgobernador Javier Corral, quedarán en la impunidad. Si nos atenemos a lo que dice y estipula el tratado de extradición, pues Duarte si viene por un delito de peculado agravado por 95 millones, ya no habrá poder humano que establezca nuevas, una nueva, dimensionar de manera nueva y contundente el cúmulo de delitos muy graves. Para Sin Embargo Al Aire, Romina Gándara.